¡Hola a todos! Mi nombre es Espongado, estamos aquí en Team Fortress 2, en los desafíos número 16. Ahora sí me acuerdo. El número 16. ¿Qué vamos a hacer en este desafío? Bueno, el ganador de este desafío fue nada más y nada menos que Dark Gamer Lost... 15, creo que así se llama. Ah, me desafió a matar a 7 personas con el Sun on Stick. Así que aquí tenemos nuestro Pyro que acaba de morir, pero ahí vemos a una persona en fuego. Podría ir y matarlo, pero no creo que llegue. Así es, los críticos me los dan los Pyros. Al fin hay un buen uso para los Pyros que usan fuego. Lo que quiero hacer es no morir. Gracias, medics. Necesito que un Pyro, amigo mío, o sea, de mi equipo... Porque lo podría intentar con un amigo, le podría llamar a un amigo. Oye, ven y ayúdame a hacer el desafío. Pero como no tengo amigos, como buen youtuber no tengo amigos, así que estoy solo. Y estos medics no me curan por alguna razón. Vamos a ir con el Pyro este. ¿Qué te parece? Si uno muere, por favor, bien. Vamos a seguir al Pyro. En el momento que prenda a alguien en fuego... Ahí está. Bien, bien. Tranquilo. Tranquilo. Todo está bien, Pyro. Tú ve y quema a alguien. Tú ve y quema a alguien. Vamos. Vamos. Vamos, tú tranquilo. Yo... Yo me ocupo de estos tipos. Tú tranquilo, Pyro. ¿Dónde estás? Ok, ok. Ahí está, ahí está. El medico... Bien, bien. Ahí va uno. Ahí va uno. Me da igual que me haya matado un... Soul, bien. Estoy esperando al Pyro. A ver si se le ocurre. Bien. Vamos, Pyro. Tú puedes. Pyro. Pyro. Ok, necesito que prendas de fuego a ese... A ese... Bien, bien. Qué malo tan... Ahí, ahí, perfecto. Así me gusta. Me va a hacer un trickstuff. Bien. Ahí va otro. Tres. Llevo tres. Llevo dos, perdón. Ah, Pyro. ¿Dónde estás, Pyro? Ok. Ah, aquí hay dos Pyros. Yo confío en estos Pyros más que nada. Ah... ¿Por qué hiciste eso? ¿No sabes que estoy aquí completando desafíos? ¿No te importa lo que hago? Mira, mira. Ese soldier. ¡No puede ser! Me regresó. No, no, no. No, no, no. No, lo apagó. No, o sea, apagó. No, me voy a morir. Por favor, quemen a alguien. Solo les pido una quemadita así. Bien, bien, bien. Bien. No, no. Scoutman me llaman. Oh, Dios. No puede ser. Creí que hay... Oh, oh. Hay un medic. Hay un medic en fuego. Creo que puedo llegar. No. No, es medic. Se va a curar rápido. No te lleves la vida. Qué malo. Tienes un... Gracias. Yo me encargo de él. Gracias. Cinco. Van cinco. Hay una sentrilla abajo. No sé si la viste. Pyro. No te lleves la vida. Por el amor de Dios, no. Sí, Pyro. Sí. Wow, increíble. Escalde está abajo de vida. No creo que viva más de cinco segundos. Ese soldier murió. Qué buen. Backstab hiciste ahí. Buena. Mate al médico. Qué aburrido. Ah, justamente... Aquí hay mucha gente. No, Pyro. Qué malo eres. Ah, ah. Pyro, por favor. Quema a alguien. Quémalo. Quémalo. Y yo, por favor, mátalo. Gracias. Pyro. ¿Por qué el Pyro huye? Ah, soldier. Ah, hola. Ay, qué mala puntería. Doy vergüenza a veces. Oh, oh. Ok. Necesito Pyros, Pyros. Vamos a matar a Scow rápidamente. Uh, uh, uh. 316. No scope. Uh, MLG. Uh, uh. Uh. Ok, aquí está mi Pyro. Este Pyro. Eh, es el que estaba AFK. Sí, Pyro, sí. Eh, necesito tu ayuda. Eh, no sé si me escuches. Ah, porque está muy padre jugar. Bien, bien, bien. Gracias, Pyro. Tú sí sabes, tú sí sabes. Bien. Ah, ese Pyro. Ven cómo la comunicación... No puedes. 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 No puedes.